Estudio de grabaciones Ortega Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y todos seremos llenos del poder de Dios Gracias mi Jesús Porque queremos más de tu presencia Para llamar tu palabra Para poder cantar tus alabanzas Necesitamos de tu presencia Amado Espíritu Santo Sí, mi Dios Espíritu Santo Te necesito Como el aire que yo respiro Sí, Padre Amado De necesitarnos, Padre Y somos el ministerio Sanidad y milagros A las naciones Encendida está mi vida Con el poder de mi Jesús Encendida está mi vida Con el poder de mi Jesús Yo quiero más, yo quiero más De tu poder yo quiero más Yo quiero más, yo quiero más De tu poder yo quiero más Aquí estoy Señor, aquí estoy Señor Jesús Aquí estoy Señor Jesús Bendecido por tu poder Agradecido estoy Señor Por tu presencia Así como en los días de Pentecostés Estaban todos juntos y unánimes Y de repente vino El poder del Espíritu Santo Y todos empezaron a hablar en nuevas lenguas Y en estos tiempos Señor Te necesitamos Te necesitamos Te necesitamos Espíritu Santo Y levantando las manos Y levantando las manos Todos le decimos Tócame llena de Espíritu Santo 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 Gloria a Dios Encendida está mi vida Con el poder de mi Jesús Encendida está mi vida Con el poder de mi Jesús Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más De tu poder Yo quiero más Yo quiero más Yo quiero más De tu poder Yo quiero más Aquí estoy Señor Jesús Bendecido por tu poder Agradecido estoy Señor Por tu presencia Aquí estoy Señor Jesús Bendecido con tu poder, agradecido estoy Señor por tu presencia Te damos gracias Señor por tu maravilla su Dios Adelante mi hermana Chabela y su hija Gracie Por Italia y toda la familia, siempre con la mirada de nuestro Señor Jesucristo Aquí estoy Señor Jesús, bendecido con tu poder, agradecido estoy Señor por tu presencia Aquí estoy Señor Jesús, bendecido con tu poder, agradecido estoy Señor por tu presencia Y con esta alabanza saludamos a nuestro amado Joel y a su ministerio Libertad con Cristo, siempre cantando las alabanzas de nuestro Señor Jesucristo ¡Gloria a Dios!